Más de 100 turistas arribaron a la isla para realizar actividades deportivas como una carrera pedestre y donar artículos deportivos para los atletas cozumeleños. Al respecto de este tema abundó el organizador de este evento Raúl De Lille, quien dijo que con este ya suman 3 años que estos turistas llegan al destino para realizar dichas actividades. Ok, bueno este es un grupo de gente, el señor Craig Newton es el organizador, es el fundador de Run for Fun Cruise, entonces su tema, su lema de ellos es en cada puerto donde paran, son pura gente atlética que practica la carrera, en especial los 5 kilómetros, entonces en cada puerto paran, corren 5 kilómetros, como un agradecimiento a los lugares donde corren, hacen donaciones deportivas para los niños, para el municipio, para lo que la sección de deporte quiera usar estas donaciones. Cozumele es tercera vez que lo hacemos, se hizo en el 2016, 17, no se hizo en el 18 y regresaron ahora en el 19. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.